Esta licitación es un compromiso que se había asumido allá en el 2020 por la llegada del ministro Gabriel Catopodis a la zona de Rafaela para ver qué estaba pasando con la autopista, que se había pasado, si todos volvemos a la historia de autovía autopista y que no sabíamos solamente si habían avanzado 4 kilómetros. Ahí se tomó un compromiso de poder avanzar rápidamente con esta autopista y hoy está a la vista los trabajos que venimos realizando. En apenas 21 meses hemos habilitado 20 kilómetros de autopista. Lo que habíamos prometido lo hicimos, de a poco, pero fuimos avanzando ante una situación muy adversa que todos conocemos, que fue la pandemia. La verdad que nos dificultó mucho, pero a pesar de eso pudimos avanzar. El compromiso de ver qué pasó, por qué no estaba el tramo de Rafaela Taliba, un tramo que se había sacado, que todos creíamos realmente que la autopista iba a ser completa. Pero bueno, en ese paso de autovía autopista nos dejaron un pedazo sin construir el gobierno pasado, el gobierno de Cambiemos. Nos había dicho que con el mismo dinero la autovía se hacía autopista. Y realmente lo quiero aclarar porque eso es totalmente una mentira. Es decir, si ustedes ven la obra que se está haciendo, el dinero que tienen, el costo que tienen esos puentes, realmente es imposible poder hacer una autopista y este tramo había sido sacado.